Yo no me quiero ir, yo no me quiero ir, sal Vamos a tomar el aire, tranquila, tranquila Vos metes en tus problemas ya, los problemas son con ella Yo tengo que regalar que los problemas con ella Pero estamos aquí, respeta brovisito, estamos conversando fresco Mira como estás haciendo este show Yo no me quiero ir Tengo que andarte robando No me estés cogiendo así, ya Luis, ya ¿Por qué? A ver, ¿por qué tenés que ver mi celular? Ay, la genuina ¿No te voy a ver mi celular? No, 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 no No, 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 no No ves eso, no ves eso No, no No me da más pelear A ver, no me da más ¡Eres mentiroso! ¿Qué me ejercitaba ahí? ¿Qué chaco? ¿Qué chaco? Si no dice nada de malo Ay, si no dice nada de malo ¿Qué? ¿Por qué ni siquiera la conoces? Siempre, siempre estás ahí No es nada, no es nada Solo que tú empiezas ahí con tus cuestiones Cada vez es lo mismo Por todo te pones ahí Un mensaje que hay mínimo en cualquier parte ya, Talia ¿Qué estoy haciendo? No puedes escribirme a nadie porque tú ya empiezas ya con tus cosas Oye, pero si esa voz le está diciendo unas cosas ¿Pero qué está diciendo de malo? Pues tú Tú que la ves Escúchame, no, no, nada No, no, yo Sí No, es que bueno es verdad ¿También, chicos? ¿Qué pasa? Nada Tú, por eso te estoy diciendo Vos siempre empiezas con lo mismo Que hay un mínimo mensaje Ni siquiera tiene nada que ver Y ya estás tú Ya, pero no lo voy a comer Ya después hablando ¿Cómo que después? A uno también le cabrea Pues cada vez la estaré ahí Mencionando cosas que no son ¿Qué estoy haciendo? Tú vienes a decir que yo estoy conversando con ella Cuando ni siquiera le está dando chance Y vos vienes a hablar de ella Pero si yo vi ahí, oye ¿De mi parte estás viendo? No Mira, yo no quiero hablar ahorita Porque ahí está la voz Vamos, síguete Vamos a hablar Yo no quiero hablar Sí, sigue ya Vas a empezar con tus cuestiones Yo no quiero hablar Sí, no quiero hablar Sí, no quiero hablar Que yo no quiero hablar ¿Qué estoy diciendo? Cállense, chicos ¿Qué pasó? No, es que... ¿Cómo no? Ya Muévete rápido, vamos Ya no me quiero ¿Vas a empezar? Ya, después habló Mira que están los chicos aquí Muévete rápido, vamos ¿Están los chicos ahí? Oye, ¿qué te pasa? Pues ellos están ahí Y vamos a grabar un TikTok Sí A lo, grabé, no más, tranquilo No, no pasa nada Muévete rápido Pero ya no, mira Dije que quería grabar conmigo ¿Cómo me voy a ir? ¿Vas a hablar o me voy? Anda, te pido que quieres que haga Si no estoy haciendo nada Si vos sales con tus cosas ¿Qué quieres que haga yo? Mira, yo le veo mensajes a él Y después no quiere que lo reclamen ahí Mensajes Si no ves nada comprometedor Todavía bien Ya, ya Tú te pones a pasar Mira que están los chicos aquí Ya, muy rápido Vamos a hablar Yo no me quiero ir Yo no me quiero ir Sal No me quiero ir Vas a empezar Sí Móvete rápido Oye, ¿qué te pasa? Es que tranquilo No me están los chicos ahí No te doy vergüenza Dijo, no vamos a hablar afuera Porque tú sales con tus cosas Muévete rápido Vamos Ya, no Muévete rápido Espérate que no me quiero ir Deja ir Pero creo que usted ha hecho algo O sea, hay algo comprometedor Por eso No, en mi parte No está describiendo Que me escribieron Y ella se pone así Ah, sí, sí Te escribieron mentiras Y él siempre es así Muévete Sale, no me quiero ir Yo te deja que a mí no me estés tocando Que no me gusta que me toque Muévete, muévete Entonces, ¿por qué sales encamando huevada? Manten chicas, pero Yo creo que deben calmarse Primero cálmense ya Tienen que conversar Tranquilos Sí Es que ahorita yo no quiero hablar con él Yo no quiero hablar con él Porque yo ya Yo no quiero hablar con él O sea, ahora sí Tú tienes que respetar la visión de ella también Porque dice que no quiero O sea, dales espacio Deja que se calme Tranquilo Que respire Claro, tranquilo Yo no me quiero ir Luis No me cojas Sí, que no me quiero ir Muévete rápido Vamos ¿Qué fue? Muévete Oye, déjame tranquila Yo es que te estoy haciendo Ya, sigue el mensaje Ya está Mejor tú Mejor ádate tú para ella Ádate tú para ella Ya, yo no me quiero ir Déjame tranquilo Vamos a grabar un TikTok también Este, déjame ¿Puede hablar despuesito? Sí, sí, ve que después podemos hablar Ya, no te parece Que se calme también, Meli Porque sí, sí, yo le entiendo Cuando yo me enojo también A veces necesito mi espacio Y todo ¿Te ves? Ya, no es ¿Qué fue? Yo no me quiero ir Luis, que me cuente Déjame, déjame, déjame Déjame, 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 déjame Déjame, 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 déjame Déjame, déjame, déjame Vamos a tomar el aire Tranquilo No, mira, vos metes en tus problemas ya Vos problemas son con ella Porque yo tengo que resolver Los problemas con ella Pero, pero estamos aquí Pero vamos, respeta, bro O sea, estamos conversando fresco Y mira cómo estás dando Sechó Ya, muy rápido Vamos Sí, yo no me quiero ir Luis, respeta Oye, que no ve que estamos aquí Está en la ruta Tú me empiezas con tus cosas Pues y ahora a vuelta sales otra Tú estás haciendo A ver, tú haces ¿Quieres que yo no me quede así? Y tú no has hecho ¿Qué ha hecho? Mírate tú Que tú se has hecho ahí En el celular y todo Ya, date para allá Déjame, tranquilo Mira, que no tengo mucha paciencia Yo no me voy a ir Luis, yo tengo que bajar Con el tono de hacer tiktok Y todo ahí Ya, mira Yo no me quiero ir Ya, date para allá Tranquilo, chicos Déjame acercarme un menudo Un ratito, ¿sí? Por favor No, 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 no Déjame, déjame, déjame Ya, déjame, ya se vaya Mejor Ya, no sé ¿Quién me voy a enseñar? Ándate No, no sé ¿Quién está rogando que te quede? Muévete rápido Ándate De ahí después ya Yo me voy Pues tampoco va a estar aquí rogándote No, ya vamos a hablar rápido Yo no quiero hablar Ándate Muévete Yo no me quiero ir Tengo que estarse rogando Mueve, mueve No me estés cogiendo así Ya, Luis, ya Tranquilo No trates así Una mujer puede hacer eso Cálmate, bro Cálmate, cálmate Tranquilo, tranquilo Mueve, oye Ya, Luis Ándate Vas a hacer llorar Te juro Ándate No me estés tocando Manta, Vigén Tranquilo, tranquilo Dales espacio, bro Tranquilo Cálmate, por favor Respeta, estamos nosotros de aquí Cálmate, bro Uy, ya Respeta por lo menos a Rui Y al marido Yo no les estoy diciendo nada Yo no sé problema con vos No sé por qué Ellos se meten aquí ahorita Pero ahorita Estamos presentes, verdad Que estamos chifrando Se pone tenso el ambiente Estamos tranquilos aquí Grabando todo chévere Y comienza Ella no quiere hablar ahorita Puedes esperar un ratito afuera O sentadito Tranquilito O sea, ya Después pueden arreglar Sus problemitas Espera que respire Por lo menos ella Está enojada Al parecer Tu mensaje O sea, le cayó bien mal O sea, diciendo a mí Que yo vea a mi esposo Así como un mensaje O ponte en su lugar O sea ¿Cómo te sentirías? Realmente Bajoneado, feo O sea Siendo yo Cálmate No, ya Ya, Luján Tranquilo, ya Por favor En serio No les fijas los niños Solo estoy cogiendo del lado Y diciendo que vamos Vamos rápido No me quiero ir, Vig Respeta, respeta No quieres Pero usted está creído un poquito Y Luján, ¿qué te pasa? Déjale un ratito Con paciencia O sea Quiero un espacio solo Sí, déjale un espacio solo Es un ratito Por favor Así siempre Usted es policía Usted debe entender Perfectamente Cómo debe manejar una situación O sea Tranquil Ya no la jaloné Por favor Un ratito Mire que se vaya Bro Este Discúlpame Pero En serio Te voy a pedir que te marches Por favor Mira No tengo por qué ir Mira cómo está Ella me dice a mí Mira, mirate Cuéntame Mira, cómo va a hacerle llorar A una mujer Mira Vuelto diciendo para hablar Luego de que hablamos Ya me voy Yo no sé No le da nada mal Pero le estás jaloneando, bro Imagínate Chuta No te va a gustar Que le jaloneen a tu hermana Adelante de ti O a tu madre O a tu madre, imagínate No, por favor Están malas Ya, dile Que le vaya a llorar Porque no quiero ver Porque él siempre es así No, no, no No te acerques No, no No voy a dejar que te acerques Hermano Perdón Están jaloneando Se ha ido horrible O sea Yo le digo Déjala que respire Que se encarga Y mira cómo está Chuta Mira, yo lo único Que te voy a decir a vos No te metes Un problema que no es Ella El problema es de nosotros Dos Acá tenemos que hablar Nosotros dos Respeta Respeta Hermano Mira cómo está Llorando Chuta 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 No, ya Állate Luis, állate Esa más Sino de la policía Chuta Tienes que dar ejemplo De cómo estar jalando ¿Qué pasa hermano? Esa es muy aparte Entonces tienes por qué Meterte en el negocio De la policía No, no, no Ya dame permiso No, no No te voy a dejar que no sientes Pero no quiere hablar ahorita Más lentito Un ratito Más lentito Les leen Les sacé Les llamamos Que estemos tranquilos Tú también Cálmate hermano Yo no me quiero ir Luis, ándate No lo hagas así No lo hagas así Por favor Cálmate Sal afuera Cálmate Y regresas A ver las cosas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya ándate 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 Ay, ya perdón Dile que se vaya Dile que se vaya Ya Sí, sí Eso va a entrar Está mal Llamaste rápido Si vas a hablar Vamos a hablar rápido Si no yo tampoco Tengo por qué Estarte rogando Nada por el estilo Sí Esta es la que me rodea Ándate Pero tú estás Empezando a hablar Cosas que no son Pues Ya ándate Por algo serio No Por algo sencillo Te pones a hacer problema Ándate Ya No me deje Ándate por favor Sí, dile Bótalo Bótalo Por favor Encierre hermano No me estés tofando a mi brother Tranquilo No me estés tofando a mi Ya Puede ir al baño Si desea un ratito Estar a solas Pensar bien Tranquilizar Muy rápido Vamos a hablar Ya Ya pues Es imposible que se vaya Por favor hermano Cálmate Y regresa después Dale su espacio Yo no tengo por qué irme Sí Yo me voy Porque yo quiero Sí No porque tú Ya está bien Pero sal Télete la puerta Sal por favor Ya Pero mira Como la tienes Por favor Sal No Ya te estoy diciendo No tengo por qué Sí Sal loco Sal por favor Perdón Perdón Pero sal Mira a mí no me estés empujando Sal loco Pero dale Déjalo Déjalo Espera ¿Qué pasa? ¿Qué va? ¿Qué vaina soy? ¿Es en serio? ¿Qué vaina? Ya me imagino Cuando se empezó a reír Está loca Ay no ¿Qué vaina? ¿Qué pasó? Ay chica lo siente Pero mi cobre siente Ay cómo le defiende Cómo me defiende Ay no, no se pasa De verdad Tranquila ¿Es tranquila? No Qué loquillo Ay no, no se pasaron Chico ¿Tienes que ya va a ti preso? ¿Ahora? Ay yo te lloré Esteban estaba llorando Con policía Sí me creyeron ¿Qué estaba llorando? Ay no, no, no se Oye, entonces no estabas llorando Sí Ah Sí Pues que se lo pobrecita Ay más bien Entonces yo me ponía en su lugar Digo donde quise En saquearse con otra O sea Ay no A mí se me cae La rastra Estaba con miedo ¿A qué hora me regresa? Digo ¿A qué hora me regresa? ¿A qué hora me lleva presa? Digo Ay no Sí estaba grave Bueno chicos Esto es una bromita Espero que no Vayan bien bautizadas De aquí de Ambato Bautizadísimos Nos la cobraste Está bien, está bien Nos la cobraste Bueno chicos Chao 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 Te voy a llorar